Bien, antes que nada, muy buenos días. He preparado un material para este video en el que en realidad se trabaja con material de cohortes anteriores. En realidad hemos tomado en cuenta las demandas más frecuentes durante las clases presenciales, durante los encuentros presenciales e incluso durante las entrevistas, el coloquio final, después de la entrega del trabajo final. Entonces hemos creído conveniente hacer un video en el que se retomen aspectos que corresponden a las, como ya dije, demandas más frecuentes de los colegas. Quisiera antes que nada transmitir que se comprenda que el material que trabajamos corresponde a otras cohortes en la imposibilidad de trabajar con material producido por esta cohorte en función de que el video se graba porque exige un tiempo de procesamiento con anterioridad al dictado del módulo respectivo. También yo quisiera aclarar que si bien se van a retomar estos materiales de cohortes anteriores, la idea, el posicionamiento, perdón, de la cátedra, como ustedes lo pueden leer en la plataforma y en los otros materiales, es justamente trabajar con la producción de los colegas y retrabajarlo a partir de las devoluciones desde la cátedra. Nosotros hemos tratado de seguir el enfoque metodológico que ustedes pueden leer en la plataforma de adecuarlo a las posibilidades que nos dan estas nuevas herramientas tecnológicas. Es lo que nosotros hacemos en un cursado habitual presencial y hemos tratado de recrearlo dentro de nuestras posibilidades con estos nuevos instrumentos. Lo primero que quisiera destacar es que este material producido y tomado como insumo para retrabajar en este video por colegas de cohortes anteriores es retomado en el marco del más absoluto respeto por sus producciones y en el afán de propender a, digamos, a un proceso de aprendizaje en el que se recree un rol activo por parte de los colegas cursantes. Esto lo digo muy especialmente porque entiendo que existe cierto grado de violencia cuando desde la cátedra se incursiona con materiales de los colegas y se retrabaja. Muy probablemente por una cuestión muy grabada desde los ámbitos, desde los sentamentos especialmente educativos que tienen que ver con la cuestión del error. Nosotros tenemos, como lo hemos desplegado en nuestro posicionamiento de cátedra, un convencimiento respecto de las transposiciones didácticas derivadas de los aportes de los psicólogos cognitivos. Por lo tanto, nosotros entendemos que si hay alguna cuestión observable es justamente ese el insumo para poder aprender, para poder crecer. No se trata aquí entonces nunca de acierto o de error. Lo que se trata es de partir de un material, retrabajarlo, siempre en la vocación de producir un saber específico acerca de la disciplina literatura, no desnaturalizando al propio objeto. Eso es lo que tratamos de hacer. Con esta posición de la cátedra se puede coincidir, se puede no coincidir, se puede debatir, se puede dialogar. Como en todo, como docentes sabemos que nuestras convicciones son siempre convicciones provisorias, alentadas siempre por tratar de desplegar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Hoy nosotros tenemos convicciones respecto de este posicionamiento, pero de hecho están abiertas al debate, al diálogo por parte de los colegas. Los ámbitos de la plataforma, como por ejemplo el del foro, es un ámbito adecuado para este tipo de devoluciones. Entonces, retomando, comienzo entonces a trabajar, repito, con material producido por colegas de otras cohortes. Para que ustedes se ubiquen, este material es material de resolución de las actividades identificadas como actividad previa número 2 y actividad número 4. Lo primero entonces que debo aclarar es que conviene que este video sea visto únicamente después de haber resuelto, entonces, por lo menos hasta la actividad 4 y haberla enviado al equipo de cátedra. Lo que se pretende es que ustedes tengan la posibilidad de hacer su propia experiencia, de trabajar desde su propia óptica y ojalá el video que contiene material al respecto y que nosotros, por la frecuencia de las demandas, creemos que puede tener algún grado de utilidad para este cohorte, este, partimos de esa hipótesis, esperemos les sea entonces de utilidad. La consigna número 2, voy a empezar por recordarla, es una actividad previa, La actividad previa, dice, lea la novela en esta dulce tierra de Andrés Rivera. Enuncie brevemente aquellos elementos que considere significativos para el abordaje del texto. La actividad número 4 tiene como consigna, retome el material enviado como resolución de la actividad número 2, que es previa, previa porque incluso su envío está previsto antes de que se cuelguen todos los materiales dentro de la plataforma e-learning. Entonces, la actividad número 4, retome el material enviado como resolución de la actividad número 2 previa, reformúlelo en orden a la enunciación de emergentes, redacte un primer borrador en el que se dé cuenta de posibles preguntas, problema e hipótesis para en esta dulce tierra de Andrés Rivera. Como ustedes recordarán, la lectura de este texto es otra de las actividades previas al inicio del módulo. Entonces, retomamos básicamente material enviado como resolución de estas dos actividades. En honor a la verdad, en realidad, cuantitativamente, hay más material referido a la actividad previa número 2 que a la actividad número 4. Ello es porque lo que se pretende con... Vuelvo un momentito para atrás. Lo que se pretende al solicitar que enuncien brevemente aquellos elementos que consideren significativos para el abordaje del texto es justamente tratar de examinar, porque todos somos lectores avesados, cuáles son esas zonas de interés. Y en definitiva, en algunos casos, de ser posible, leer algunos supuestos en los abordajes de los textos literarios que de alguna manera puedan llegar a estar obturando comprensiones genuinas o producción genuina de conocimiento para el campo. Por eso es que preferí darle mayor volumen a los envíos de la actividad previa número 2. De más está decir que para la actividad número 4, que retoma presencias emergentes, preguntas, problemas e hipótesis, no lo reproduzco aquí, pero ustedes tienen explicitado en la plataforma e-learning un cuadro en el que se dan las definiciones operacionales respecto de estos conceptos. De hecho, si necesitan una ampliación de los mismos, cosa que suele suceder, ustedes lo pueden hacer vía mail. Lo primero que debería destacar en esta devolución es que, si bien se le puede restar significatividad, al menos se trata de un material genuino. O sea, lo deseable hubiera sido trabajar con el material producido por ustedes. Al ser material ajeno, entre comillas, puede tener menor grado de significatividad. Pero de hecho, nosotros creemos que esto se contrarresta ampliamente si es que las preocupaciones o las observaciones o las reelaboraciones tienen que ver con algunas de las problemáticas o de algunas de las inquietudes que ustedes les hayan planteado las propias consignas, los planes de trabajo. Ojalá que así sea. En las cortes anteriores, regularmente, cuando se pidió esta actividad previa de enunciar brevemente elementos significativos con relación al texto en esta dulce tierra, en un alto porcentaje, las resoluciones estaban enmarcadas en transposiciones didácticas. Y este es un primer aspecto a tener en cuenta, a reflexionar. ¿No es cierto? Porque como ustedes podrán ver en los materiales de la plataforma e-learning, por un lado podemos hablar del objeto literatura, pero el objeto literatura deviene en un objeto a ser enseñado-aprendido dentro de la lógica pedagógica, didáctica, y sufre una serie de transformaciones. Cuando esa lógica interfiere en la producción de conocimiento genuino, es cuando tendríamos que empezar a reflexionar al respecto. Es decir, ¿qué está pasando? Que cuando me piden abordar un texto, es decir, señalar elementos significativos, tiene tal significatividad, tal grado de preocupación la praxis áulica, que lo primero que aparece es, de pronto, acuñar la lectura del texto a qué hacer con él en una clase. Es un ritual, entre comillas, bastante habitual, sobre el que nosotros entendemos hay que reflexionar. Creo que la lógica escolar, también, entre comillas, ha ganado mucho terreno en este sentido, y, bueno, sobre esto habría que volver. De hecho, estamos en un plan de una licenciatura en enseñanza de la lengua y la literatura. Es decir, una licenciatura, el campo de la investigación es primordial. Pero creemos importante que esa investigación también tenga que ver con la enseñanza y, fundamentalmente, que las transposiciones didácticas perturben lo menos posible, desnaturalicen lo menos posible, respeten, en todo caso, lo más posible, el objeto literatura. Esto lo digo porque cuando, bueno, tal vez cuando vean este video ya habrán visto también devoluciones de la actividad previa 1 que tiene que ver con, justamente, la devolución de una lectura, si es que los hay, de los supuestos preconceptos o preconstruidos, justamente, involucrados en las praxis áulicas que se pide que nos envíen a través de esa actividad. Comienzo, entonces, con parte del material. Debo aclarar antes que nada que, además de reiterar mi respeto por el material de los colegas y de la violencia que implica retomar un material ajeno y retrabajarlo, además existe la violencia de que este material, en alguna medida, está altamente descontextualizado. Es decir, nosotros hemos recortado de los envíos de la actividad previa número 2 una serie de materiales, pero que, a su vez, como están recortados de distintas producciones, está altamente grabado, por decirlo así, el fragmentarismo y la descontextualización. Bueno, esperemos que tantas cosas se hacen en aras de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esperemos que esto se entienda en un marco de preocupación legítima. Voy entonces al primer aporte, digámoslo así. Unidades de sentido o núcleos y así verificamos que las secuencias encadenadas arman el relato. Esto siempre lo trabajo primero. En este caso, relacionar el planteo de Rivera, de presentar el texto subdividido en cuatro partes y qué trabaja en cada una de ellas. Bueno, aquí habría algunas cuestiones para reflexionar. Primero, esto activa, actualiza el presupuesto de que tratándose de una novela hay un nivel de la historia perfectamente delineado sobre el que se soporta, soporta al propio texto. Ese es el primer presupuesto. Porque aquí, ¿qué se dice? Esto siempre lo hago primero. Trabajar el texto en secuencias. ¿Qué parte entonces? Del supuesto de que este texto tiene un fértil, por decirlo así, entre comillas, nivel de la historia, legible, reconstruible y organizable en secuencias o núcleos. Bueno, aquí tendríamos entonces una primera reflexión que tiene que ver con una cuestión técnica. El texto de Rivera cabría preguntarse ¿qué tiene ascribible al nivel de la historia? ¿Qué es ascribible al nivel de la historia en un texto en el que si el presente de la enunciación coincide con este nivel prácticamente nada nos queda como digamos en categoría de núcleo organizable en una secuencia? La pista está en el capítulo pistas justamente. Allí entonces ustedes pueden corroborar que este texto prácticamente tiene como uno de los procedimientos constructivos importantes y me permito marcar mi discurso justamente el vaciamiento de la historia. allí entonces tendríamos con digamos con este aporte nuestro aporte a su vez tendría que decir aquí la cuestión revisable es una cuestión técnica básicamente. Bueno a escribir el planteo a Rivera que es el escritor bueno creo que esas ya son cuestiones que podemos ir charlando próximamente y que tal vez no necesitan tantas aclaraciones. Me permito en el mismo sentido aquí otro de los aportes los avances y retrocesos en el tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿Qué avances y retrocesos? Las cuestiones cronológicas o no los saltos que muchos colegas leen legítimamente en el texto en realidad tropiezan con una cuestión como dije antes técnica metodológica si se prefiere. ¿Está? Esto solo podría ser registrable legible o lícito de trabajar si tuviésemos un nivel de la historia con el cual justamente proceder a su análisis. No es así. ¿No? Así que ya vamos entonces reflexionando qué pasa con este texto con la productividad de este texto con el artificio de este texto que percibo los saltos como dicen los colegas de espacio y tiempo y resulta que técnicamente eso no es sustentable no es argumentable. Paso al siguiente los puntos de vista de los diferentes narradores que describen diversas versiones de la historia a fin de construir la verosimilitud. Bueno aquí hay varias cuestiones involucradas por ejemplo cabría preguntarse si la categoría narrador es una categoría que de pronto puede ser operativa para describir lo que pasa en este texto. Diversas versiones de la historia bien aquí cabe por supuesto ya me referí a la noción de nivel de la historia para el punto de vista del análisis sería entonces un nivel una categoría aquí historia está empleado como sinónimo de anécdota cabría preguntarlo y además a pesar de estas observaciones este aporte tiene una punta que tiene que ver con reconstruir o formular los procesos productivos del texto porque dice habla más allá de si la categoría de narrador es operativa o no de diversas versiones bien esa es una punta después lo podemos ir a ver en el texto justamente en este capítulo entre comillas llamado pistas a fin de construir la verosimilitud aquí ya habría que preguntarse si realmente hay distintas miradas distintos puntos de vista si realmente sobre el mismo objeto lo que se están alentando son procedimientos que tienen que ver con la construcción del verosímil o procedimientos que tienen que ver con la ficcionalización es decir con procedimientos de inverosimilización en todo caso cabría reflexionar al respecto las relaciones entre los personajes de diferentes ideologías lo enunciado constituye lo ya dado las transformaciones en cambio tienen lugar en el espacio de la enunciación es allí donde los mecanismos productivos de la significación se articulan y donde se proporcionan las consignas a partir de las cuales es posible dar cuenta de los enunciados el interés se desplaza entonces hacia la constitución del propio objeto disciplinario y su relación con otros objetos y aquí viene la devolución a este aporte la ideología no resulta un componente adicional ni aquello que informa la producción simbólica la disposición misma de las instancias enunciativas es ya un acto ideológico como lo es toda producción estética en este sentido si quiero hacer hincapié porque la disposición del aparato formal de la enunciación ya es ideológico en sí mismo ya tiene un nivel de significación ya impacta significativamente creo que son algunas de las cuestiones a aclarar porque la apropiación de la lengua por parte de un sujeto en el acto de enunciación ya es un acto histórico ya es historia es decir esa apropiación se da en un tiempo y en un lugar y las marcas quedan indeleblemente grabadas en el enunciado los subjetivemas y axiologemas así enunciados se trata de presencias en realidad preguntarse cómo operan transformaría a estas presencias en emergentes en procedimientos pensando en el título puedo pensar en dos argentinas la de arriba y la de abajo la que es vigorosa autoritaria banal en apariencia complaciente y la profunda oscura tenebrosa sufrida y llena de resentimientos aquí en realidad hay poco material que pueda ser ordenado en dirección a la producción de conocimiento disciplinario está muy marcado el texto se vuelve expresivo el aporte siguiente vamos a ver en el mismo sentido reflexionar acerca de esta cuestión podemos hablar de héroes o de antihéroes o simplemente de hombres con mucho miedo que están dispuestos a jugar su vida por ciertas ideas en realidad aquí este tipo de apreciación es poco conveniente para recrear el trabajo productivo del texto si ustedes lo leen con tranquilidad verán que son textos profundamente marcados desde la instancia de enunciación en el enunciado ¿no? entonces se vuelve digamos legible la instancia de enunciación identifican las marcas a esa instancia más que versar sobre el texto en cuestión el que estamos trabajando que es en esta dulce tierra una más en algún sentido similar en qué medida Cufré como personaje refleja ciertas tensiones políticas o sociales o éticas que tenemos los hombres de hoy pensar que se muestran los personajes de una manera y no de otra porque hay una lectura de la historia cuál es el sentido que le da Rivera a esos hechos de la realidad bueno aquí tenemos algunos problemitas entre comillas hablar de reflejo es partir de un supuesto que coincide con el sociologismo ingenuo que ve al texto como reflejo de lo social y a la crítica como traductora como mediadora que vuelve intelegible ese reflejo realmente aquí creo que los aportes tanto de Angenot como Jameson que ustedes pueden encontrar en el anexo bibliográfico como también los de Noé Gittrick traerían claridad a estas cuestiones que parten de algunas imprecisiones a nivel teórico asimismo creo que es importante la cuestión del referente creer este creo que en unos aportes posteriores retomamos los sistemas de referencia nos hemos seleccionado al respecto digamos que lo que me interesa y para ir recogiendo parte del material es que se vea que a partir de la producción propia es que se van haciendo los aportes y no con el digamos el esquema regla aplicación primero el aporte teórico y después el texto en el lugar en realidad del pretexto para el aporte teórico bueno en función de los tiempos voy a tener que apurar un poquito una propuesta de lectura en esta dulce tierra de Andrés Rivera considero que requiere centrarse en el lenguaje los mecanismos narrativos pero no como único fino para ejemplificar las estrategias de la narración actual sino para trazar su correspondencia con el mundo interior del protagonista esa pesadilla que se produce a partir de circunstancias externas en esta parte la primera parte tiene puntas interesantes para su conversión su reelaboración en términos de procedimientos constructivos del texto la segunda parte no digamos no hay exterioridades en el texto literario no nos olvidemos que los materiales son textuales y solo reenvían a materiales textuales bueno sigue operando evidentemente una confusión con respecto al trabajo más que con el referente con la referencia y los sistemas de referencialidades en las idas y vueltas de la acción conocida histórica a la ficticia es un problema bastante frecuente en el abordaje del texto de Rivera esta confusión entre discurso histórico y digo confusión porque no estamos negando que haya una ficcionalización de este discurso pero si una confusión entre el rol del texto literario con relación a los materiales de los que se apropia entre comillas ¿no es cierto? aquí los aportes de Hayden White también están en el anexo bibliográfico serían importantes también en el cuadernillo hemos dedicado un apartado a historia ficción y memoria justamente porque es digamos una problemática que atraviesa varios de los textos del corpus y en las que hemos venido observando algunas imprecisiones bueno la siguiente la voy a pasar porque ya hablamos de que cuando el aporte tiene que ver con el lenguaje expresivo está lejos de de poder producir conocimiento específico la ay perdón no había una que no había que saltear vuelvo a la pantalla por favor la primera de ellas temas muerte lo irracional miedo sociedad prejuicios barbarie desesperanza ser argentino los temas tienen que ver con trabajar el significado el contenido es decir el producto es decir lo menos productivo del texto yo reconozco que suelen ser prácticas habituales lo que me parece importante es reflexionar acerca de la conveniencia de trabajar en este nivel del contenido cuando lo que sostenemos en la teoría y en la práctica pretendemos es trabajar con la productividad del texto de hecho el aspecto más duro es el que tiene que ver con lo que el texto tiene de producto y este tipo de cuestiones se ubican en ese nivel la siguiente ya hubo alguna devolución la siguiente inclusión del lenguaje eso es marginal bueno aquí se volverán a dar cuenta que esto no tiene que ver con el texto sino con las marcas de la instancia de denunciación con respecto al sujeto denunciado trabajar la posibilidad de los dos finales ah perdón esta es la que sigue trabajar la posibilidad de los dos finales cómo se construyen esta sí es una una punta preguntarse cómo impacta esa construcción nos permitiría estar trabajando en en los aspectos productivos del del texto yo no estoy muy bien con el tiempo pero me parece que es importante retomar a ver si paso dos más para ir ganando tiempo no es cierto las dejamos allí el análisis del título de la novela de los cuatro capítulos de los dos epígrafes del almirante Jorge Isaac Canalle de Carlos Mars de las dos versiones de la historia en pistas resignificará la interpretación de toda la obra a través de los elementos arriba considerados significativos para abordar es decir estoy tratando de recoger apreciaciones de los colegas que tienen que ver con lo que sucede con las dos versiones con el final entre comillas en pistas el último apartado del texto paso la siguiente polifonía de voces son muchas al final como borradas son difusas ven las marcas las versiones sobre el final de Kufre bien hasta allí veamos entonces cómo se cómo trabajar en todo caso o volver sobre el texto si tomamos los fragmentos que bueno me parece que en función del tiempo no los voy a leer pero que tienen que ver con las dos versiones dos versiones reconoce el epílogo de esta historia la primera se origina esa primera versión también busca sus fuentes hagamos el ejercicio de pasiva de pasarlo a voz pasiva dos versiones reconoce reconoce el epílogo el epílogo reconoce dos versiones esa primera versión busca sus fuentes sus fuentes son buscadas por esa primera versión si lo pasamos a voz pasiva vemos que algo pasa con los agentes los agentes no son sujetos en realidad reenvían al propio texto este reenvío al propio texto lo veo también lo tomamos aquí con la primera versión se nutre a sí mismo de un fragmento seguimos en el mismo sentido la segunda versión cuya procedencia conviene no divulgar menos fiable o de algún modo más escandalosa y arbitraria que la primera dice que Cufré la segunda versión dice eso eso es dicho por la segunda versión este volverse del texto sobre el propio texto de negar en la calidad de agente la presencia de un sujeto realmente invita a reflexionar más el vaciamiento de la historia más la disposición del aparato formal de enunciación respecto de que digamos que áreas investigativas de pronto se imponen desde el propio texto cuáles son las preguntas problemas que me hago respecto de este texto voy pasando rápidamente propuesta dado que la novela histórica en esta dulce tierra Dandés Rivera hay un error allí nos deja un final abierto argumenta bien aquí hay una transposición didáctica que transforma el texto en un pretexto y hay una aseveración la novela histórica esto aleja del trabajo con el texto cuando uno parte de digamos de una catalogación el lugar del texto pasa a ser si el catálogo de la novela histórica son estas condiciones o requisitos el trabajo con el texto corre el serio riesgo de transformarse en un pretexto a modo de regla ejemplificación se cumple no se cumple esta no se da más que preocuparnos por si es una novela histórica deberíamos entonces preocuparnos por qué sucede de pronto con un texto que desde la literatura muestra que los procedimientos del discurso historiográfico son tan ficcionales como los de la propia literatura por ejemplo allí estoy lo sé este digamos este saltando algunos de los pasos bueno para tratar de ir redondeando dentro de un tiempo ya estipulado cuáles son las estrategias discursivas mediante las cuales un tema histórico puede transformarse en literario mostrando el otro lado de la historia bueno a esta altura creo que se leen los inconvenientes de esta pregunta no además de hecho no es una pregunta problema como un personaje histórico que estuvo asignado como héroe es mostrado desde otro ángulo siguen los inconvenientes esta novela de corte histórico desnuda la figura épica de su investidura de héroe intachable y lo muestra desnudo en un contexto perfectamente dibujado con gran maestría por el autor el despojar la figura de rosas de la gloria con que lo hemos visto o de la etiqueta de gran autoritario hace que el foco de atención esté puesto sobre lo que nunca se dijo de él y de su entorno evidentemente hay confusiones serias respecto del trabajo con el referente y con los sistemas de referencialidades algunos aportes bibliográficos ya los recomendé con anterioridad el modo en la narración distancia y perspectiva por las que el narrador regula la manera en que el lector toma conocimiento del mundo ficcional creado por el relato bueno aquí hay algunas puntas en la distancia en la perspectiva en hablar de modalidades tratamiento al narrador y al narratario narratarios personajes o ustedes salta del mundo ficcional sigue la confusión aunque rescatamos que esta apelación fuertemente entendida dentro de los procesos de ficcionalización y de exhibición del artificio de construcción del artificio el lector asiste al proceso de escritura ese aporte tiene una punta para ser transformado en procedimiento o emergente de hecho lo constituye la presencia de reflexiones metaliterarias en el sentido de que el discurso literario habla de sí mismo aquí es importante supongamos que ustedes están de acuerdo con este aporte ustedes también vieron esto una recomendación sería ver cómo estos metatextos operan suele ser bastante recomendable a nivel de experiencia sería marcar con un resaltador los fragmentos en los en los que hallamos estos metatextos y preguntarnos por las operaciones de estos cómo impacta eso los transformaría en emergentes de la misma manera aquí sería interesante rastrear las voces que se oyen por debajo del relato de Rivera por ejemplo el Dalman del Sur de Borges el combinatorio discurso de Perón en Plaza de Mayo a través de la palabra Inverbes ciertas dulces frases que escuchamos a diario cómo se necesita una mano dura algo habrá hecho y todo el discurso del periodo de la dictadura bueno en realidad el aporte del colega tiene que ver aquí con los intertextos no nos olvidemos muchas veces nosotros leemos que los colegas nos transmiten inquietudes acerca de la intertextualidad la propia nominalización en este sentido es abstracta lo que leemos en el enunciado en los textos son intertextos desde las alusiones en un extremo a las citas en el otro por lo tanto pensar y los procedimientos constructivos tendría que ver con ver cómo primero de qué intertexto estoy hablando y cómo este opera cómo este impacta en la construcción bueno esta es una punta para la formulación de emergente cuando hablaba de la no conveniencia de trabajar con el nivel del contenido es justamente porque a diferencia de esto esto tiene que ver con la singularidad del texto con lo particular del texto con la productividad de ese texto por contraposición con las cuestiones que tienen que ver con el producto o el contenido voy rápidamente voy a tratar de les dejo estas preguntas para que ustedes reflexionen por ejemplo cómo se cuenta la historia en esta dulce tierra y quiénes la cuentan ustedes verán que esta no es una pregunta problema cuando las preguntas apuntan a describir el texto no estamos en presencia de un problema sino que tenemos un techo que es la propia descripción analítica del texto la anterior que dice se puede reconocer o marcar un estatuto de la ficción las si no las preguntas abiertas a está presente o no está presente de hecho no son preguntas problemas tienen inconvenientes muchas veces confundimos preguntas problemas con problemas que tenemos a resolver a veces de índole metodológico a veces de índole teórica a veces de índole crítico qué estrategias usa el autor para dar paso de un discurso a otro bien aquí yo voy a tratar de ir cerrando porque sé que estoy excedida en el tiempo y me quedan algunas preguntas de pronto bueno me me permito adelantar que la parte que no he podido exponer de alguna manera en el video lo puedo mandar por mail porque esto a su vez ya está en versión electrónica con el comentario correspondiente pero digamos que en esta dulce tierra supongamos esta pregunta ¿qué estrategias de escritura operan deslegitimando el discurso historiográfico? es una pregunta que ya está yendo hacia una pregunta problema ahora yo me pregunto ¿qué estrategias? no de hecho yo ya he visto porque cuando voy viendo y formulando los emergentes los procedimientos constructivos del texto que veo que realmente aquí hay una deslegitimación del discurso historiográfico desde el lugar de la ficción ahora bien del discurso historiográfico o tal vez de algunas de las representaciones acerca de ese discurso por ejemplo la de autoridad ahí parecería que estamos más de acuerdo ahora bien ¿qué conocimiento disciplinar específico construyo cuando mi pregunta pasa por justamente la pregunta realmente direccionada hacia el conocimiento disciplinar pasaría por preguntarnos además de ¿cómo impacta esta desautorización del discurso o de determinadas convenciones o representaciones acerca del discurso historiográfico en la ficción revertir esto ¿qué le pasa al texto ficcional con esta desautorización? ¿qué sabemos de la literatura? no acerca del discurso historiográfico de hecho si nosotros vemos rápidamente aquí se deconstruye para en esta dulce tierra asociaciones fuertemente operantes en el discurso dominante la asociación novela-relato la asociación novela-historia la asociación que un texto está fuertemente construido desde la categoría de autor cuando o la asociación de que el poder está en el poder decir de hecho aquí las operaciones y los invito a formularlas a partir del apartado pistas dan por tierra con todo esto aquí ¿qué es lo que se trabaja? en esta novela esta novela postula una deconstrucción evidentemente de estas asociaciones tan fuertemente circulantes como ustedes verán en pistas prácticamente se deniega el poder de poder decir se deniega entonces el poder de autoridad y de la categoría de autor con relación al enunciado bueno realmente hubiese querido tener haber administrado mejor los tiempos para llegar a estas últimas apreciaciones con mayor margen espero que estas devoluciones o estos aportes y su retrabajo les hayan sembrado especialmente inquietudes y que bueno si no están completas por supuesto nos lo hagan saber vía mail bien para esta segunda parte del video yo había preparado lo que considero otra preocupación importante para los colegas que es el trabajo final no sé si me darán los tiempos para leer el trabajo que preparé en todo caso nos queda el recurso de enviarlo por vía electrónica pero si querían este hacer algunas apreciaciones como ustedes verán en la plataforma e-learning hay ustedes pueden encontrar una especie de secuencia aconsejada para la elaboración del trabajo final como lo dice la propia plataforma resulta necesario aclarar una vez más que este es un modelo idealizado de investigación y que no significa por tanto que para el abordaje de los textos se siga prolijamente la secuencia que se detalla a menudo se debe volver a los primeros pasos clarificar problemas retroceder o adelantar hipótesis sin embargo debe tenerse en cuenta que trabajar con el pensamiento científico que es también una forma de pensamiento creador por cuanto produce un conocimiento que antes no existía exige rigurosidad y sistematicidad esto lo digo porque la idea era leer un trabajo y luego transparentar y señalar cuáles son los aspectos que consideramos adecuados y cuáles otros consideramos podrían ser revisables entonces hemos traído un trabajo cuyo corpus es el texto Boquitas Pintadas de Manuel Puig ustedes lo tienen como lectura obligatoria durante el cursado del módulo yo voy a tratar de leer rápidamente a efectos de poder luego transparentar que es el propósito de esta segunda parte el planteamiento de las relaciones entre discurso social y discurso literario así como la ponderación de posibilidades que para el análisis importa su indagación desde los aportes de la categoría de género constituyen el punto de partida en la reorganización que desde dicha perspectiva resulta posible articular con referencia a las representaciones fuertemente dominantes en la circulación discursiva en este caso la narrativa de Manuel Puig y especialmente el texto Boquitas Pintadas se vuelve necesario hacer algunas precisiones respecto de las nociones involucradas en primer término la intersección entre las inscripciones del imaginario social y el discurso literario resulta válida para ser investigada a partir de las concepciones referidas al texto en tanto producción de sentido y a la imaginación en cuanto productiva al igual que el texto literario ambos el literario y el discurso colectivo dominante son concebidos como producciones sociales y por ende operantes según leyes de cierta regularidad así desde la literatura los mecanismos productivos pueden convalidar la red de significaciones del imaginario social o refutarlas distanciando su propio posicionamiento todo ello en la intelección de la literatura como transformación es decir en la comprensión de un hacer transformativo que actúa sobre el trabajo social en curso haciendo sentir el poder de la significación en orden a corroborar aquel como a cuestionarlo Angenot y Jameson ofrecen desarrollos importantes para el estudio de las inscripciones entre los discursos social y literario en atención a la posibilidad de confrontación y o integración de tales series implicadas dinámicamente en tal sentido cabe aclarar que el concepto de imaginario social se comprende en tanto organización de la percepción del mundo real perdón del mundo social sustrato operacional de la ideología con cierta función ordenadora entre los actores y en cuya matriz se alojan los deseos sentimientos o intereses individuales y de clase por otra parte la indagación se habilita en cuanto a la problemática del género entendiéndola como categoría analítica para indagar las construcciones culturales acerca de las relaciones sociales basadas aunque no determinadas en las asimetrías que signan las diferencias por otra parte como manera primaria de significar y representar las relaciones de poder más allá de las dificultades que supone la articulación de la formación social con la práctica discursiva en función de la relativa amplitud de nociones tales como situación de comunicación condiciones de producción o textualización de la ideología rescatamos el intertexto en tanto componente decisivo de la práctica discursiva el discurso se construye en relación con el posicionamiento frente a lo ya dicho componentes económicos ideológicos e institucionales intervienen en la determinación de las ubicaciones de destinador y destinatario designan lugares en la estructura de una formación social así el texto se produce en los interticios en los desajustes entre la ubicación que el hablante se da y la que efectivamente le es otorgada la simulación constituye pues el mecanismo discursivo de mayor envergadura en boquitas pintadas desde el registro absoluto de selina hasta los más o menos compactos de Mabel o Nené y puntual en el caso de la viuda de Carlo la operatividad de la instancia de denunciación en tales nudos entre comillas discursivos impacta en la organización de las modalidades denunciado específicamente para con las apreciativas postulando todo un orden jerárquico en atención a la legitimidad del decir dicho orden de menor a mayor legitimidad estaría dado por selina Mabel Nené la viuda de Carlo particularmente interesan no ya las ubicaciones en tanto conjunto de rasgos sociológicos que sostienen el discurso sino su transformación en formaciones imaginarias es decir el lugar que destinador y destinatario se asignan cada uno a sí mismo y al otro la imagen que se hacen de su propia ubicación y de la ubicación del otro cada sujeto constituido por un conjunto de roles discursivos ligados a su estatus y a los emplazamientos institucionales obliga no ya a considerar su situación sino la representación de la misma es decir su posición a partir de aquí entonces el trabajo toma fragmentos del texto Boquitas Pintadas pensamientos predominantes de Pancho frente a Raba en la oscuridad ¿qué más le puedo decir a una negra como esta? pensamientos predominantes de Raba a Pancho en la oscuridad la patrona no me ve no se lo cuento a mi amiga no baile con los del banco no baile con estudiantes no baile con los que usted me dice que nunca baile Pancho no es de esos que después de noviar con las otras se aprovechan de sirvientas bueno y trabajador las chicas que van al baile aunque no sean más que sirvientas sacan entradas de dama lo mismo que una empleada de tienda o las chicas ayudantes de modistas o las señoritas que trabajan de maestra bien yo voy a simplemente señalar por cuestiones de tiempo algunos de estos fragmentos que el trabajo reproduce que corresponden a la edición de boquitas pintadas de RBA Editores Mabel en la mirada de Pancho Pancho en la mirada de Mabel las páginas son entonces 165 y 166 la imagen de Celina en la viuda de Carlos la imagen de la viuda en Celina realmente está en contravención respecto de lo que piensa la cátedra pero bueno me voy a permitir parafrasear para que simplemente se ubiquen en el texto es la visita que le hace Celina a la viuda de Carlos donde ustedes recordarán que en el diálogo aparece está este juego incluso en la grafía recibió carta de su hija la gorda sí, está lo más bien gracias pesco marido no como vos y bueno y así este sigue lo que me interesa es que se vea aquí que el trabajo habla de la posición de los actores y a continuación entonces va tomando fragmentos del texto Raba vs. Nené en la mirada de Pancho y así sucesivamente ¿no? voy salteando entonces las formaciones imaginarias exhiben el entramado de las ubicaciones resultantes de la fuerza ilocucionaria de las preguntas implícitas que exigen respuestas ¿quién soy yo para hablarle así? ¿quién es él para que yo le hable así? ¿quién soy yo para que él me hable así? ¿quién es él para hablarme así? en ese juego los sujetos se juegan en una opción que no es tal negocian arriesgan avanzan o retroceden en una invención especular ideológica por conservar la imagen y conservarse en el discurso mantener aunque sea de manera provisoria un estatus es al mismo tiempo asegurar el derecho a emitir el discurso y la posibilidad de hacerlo aceptar como tal la remisión del discurso a la unidad de un sujeto tan fuertemente instalada en las representaciones colectivas se vuelve utópica la dispersión la discontinuidad consigo mismo instituyen paradójicamente el campo de las regularidades para diversas posiciones de subjetividad en el soporte material de las relaciones sociales la noción de rol se torna operativa a los fines de profundizar los efectos de la articulación de las distintas posiciones sí siguiendo a Ducrot el hablante elige para sí e impone al receptor su rol no es menos cierto que tal elección se haya atravesada dialécticamente por la fuerza de las instituciones que vertebran al mismo tiempo un sistema de regla y de sanciones con el objeto de que los individuos permanezcan en su ubicación otorgándoles al mismo tiempo los valores convenientes a su rol lo que no puede perdón lo que no solo puede sino debe ser dicho inflexiona un tiempo la ley y el castigo a su incumplimiento esta especie de decálogo de prescripciones controla la producción discursiva en beneficio de la reproducción imaginaria la institución del matrimonio es tal vez el gozne más evidente para con la movilidad de los roles y por supuesto para con la habilitación de las jerarquías lo que debe decirse por ser casada vos dirás que te cuento cosas pero no las de la luna de miel realmente ante todo Mabel es un muchacho etcétera por ser madre por ser soltera y a continuación este el trabajo va reproduciendo los fragmentos del texto ¿no? pertinentes por ser madre por ser soltera impone impone lo que no debe ser dicho por ser casada la gente cuando me fui de golpe comentó que había algo sucio entre los dos etcétera impone lo que no debe ser dicho por ser madre para no ser una cualquiera para no ser una fácil etcétera bueno creo que en esta articulación entre no sólo lo que puede decirse sino lo que debe decirse y ya veremos más adelante lo que de ninguna manera debe ser dicho esta articulación que está atravesada por el binarismo genérico tan tan operante en la cultura occidental nos permite leer en este trabajo este binarismo en una secuencia de exposición y los fragmentos del texto voy a saltear y como dije antes en todo caso vamos a recurrir al envío de la versión electrónica por lo menos del trabajo en forma más completa lo que me interesa aquí es repito hacer una lectura de un trabajo y tratar de transparentar qué sucede en él el diálogo es la forma más natural del lenguaje la práctica más común donde la palabra circula las conversaciones aparecen en efecto como un lugar privilegiado de observación de las organizaciones sociales en su conjunto los participantes recurren a técnicas institucionalizadas para efectuar una tarea la visita de Mabel a Nené en la entrega número 13 pone en marcha en apretada condensación el trabajo de construir para sí la identidad social para tornar inteligible el conjunto de los comportamientos y hacerse admitir por el otro la rutina sobre la que descansan los comportamientos observables en los intercambios las normas implícitas preexistentes admitidas de hecho permanentemente actualizadas y regeneradas por la construcción interactiva del orden social son desmontadas impiadosamente aquí el texto marca por la instancia perdón de enunciación Mabel el gusto de verte y se dieron dos besos en cada mejilla ay vos sabés que yo tenía miedo de que se te fueran los días sin poder visitarme como van los preparativos mira lo que se dice enloquecida y eso que ni me caso de largo ni hacemos fiesta tenés muy linda la casa la voz de Mabel se escuchaba encrespada por la hipocresía bueno y así sucesivamente toda la entrega número 13 está prácticamente reproducida en el trabajo lo que se dice y lo que debe ser callado está prediseñado en la negociación interactiva los ajustes las destrezas para captar la atención reparar las faltas o problemas de comprensión así como las interrupciones o instrucciones pasibles de sanción social el contrato comunicativo en definitiva es examinado por la instancia de enunciación y fuertemente direccionalizado para su recepción si el contexto está dado por las representaciones que los interlocutores tienen de él se comprenden la fe realógica normativa del intercambio la tematización del ausente Juan Carlos y su sustitución por el capitán herido la redefinición de las situaciones por el conjunto de los acontecimientos conversacionales culmina como debe ser en el deber no decir el rol es en sí mismo discurso puesto que con él es suministrado el texto del rol el discurso se vuelve el campo de las tensiones entre el hablante y el interlocutor el mediador del deseo del primero en su tentativa de apoderarse del segundo la lucha se traduce así en actos de sumisión adhesión resistencia o subversión las cartas unidireccionales de Nené a Doña Leonor voy citando simplemente las entregas el texto del trabajo las reproduce y pido disculpas un momento las cartas unidireccionales de Nené a Doña Leonor primera y segunda entregas de Juan Carlos a Nené séptima y octava entregas de Juan Carlos a la viuda de Carlos un décima entrega y finalmente de Leonor a Nené décimo quinta entrega por un lado y los espacios en blanco de la confesión de Mabel décimo cuarta entrega condensan el sistema de presuposiciones que como tales hacen aparecer todo un dispositivo de convenciones y leyes inteligibles como marco institucional que regula el debate de los individuos ahora bien presuponer es asumir un rol resulta un acto ilocutorio y a un tiempo un acto jurídico presuponer un contenido es limitar el derecho del interlocutor para el caso que nos ocupa léase lector la presuposición es condición de la coproducción su conservación el ritual de la aplicación de la ley en el universo descripto la interpelación constituye al sujeto a la vez que controla que cada uno sea conducido sin darse cuenta y teniendo la sensación de seguir su voluntad a ocupar su lugar el que le ha sido asignado en la formación imaginaria de acuerdo con su rol las instituciones constituyen ideológicamente al sujeto normalizan el funcionamiento de los rituales con las reglas anónimas que gobiernan las prácticas discursivas incluso se autorregula el rol en colaboración con el programa yo eso no lo debería decir porque ahora soy una mujer casada con dos hijos sanos se autocensura el poder decir la carta destinada a doña Leonor que nené destruye y el texto va reproduciendo los fragmentos el texto del trabajo va reproduciendo los fragmentos pertinentes de boquitas pintadas frente a un texto en el que ya desde la multiplicidad de géneros parece asegurarse la pluralidad de voces y su orquestación polifónica el trabajo desde el aparato formal de la enunciación el manejo de las distancias para con los sujetos denunciados la inscripción del sistema de presuposiciones la regulación de las intervenciones ascribibles a las modalidades apreciativas entre otros procedimientos verticaliza en la escritura la productividad del imaginario legisla controla las voces en la libre misión de sus enunciados el recorrido se cumple con rigor y elige en la raba la excepción que por contraste didácticamente asegura las regularidades su discurso rebasa la lógica de lo que puede o no debe ser dicho y me pidió que a ver si usted le contestaba si le iba a mandar la plata o no me dijo tu mamá que te compraste el juego de living y por eso no le querés mandar la plata y tu marido no te dijo nada con referencia a la pérdida de la virginidad con Aschero raba obliga a sus interlocutores en reiteradas ocasiones a abandonar el emplazamiento conferido no le vayas a decir a mamá que me viste la casa los roles interactivos especialmente a partir de las cartas y las conversaciones vuelven legibles no solo la percepción de la organización social sino fundamentalmente los esfuerzos permanentes de quienes creyendo hablar y resultando hablados buscan ser admitidos el único resquebrajamiento de la organización monológica de las relaciones que desde el discurso operativizan su propia subordinación al orden estatuido está dado por la raba y en alguna medida por la viuda de Carlos el contrato de no admisión valga la paradoja se vuelve condición de poder decir en síntesis la constitución de los únicos sujetos en los otros casos producir reformular y aún impugnar son simples actos al servicio de consolidar lo dado bien para hacer la devolución de este trabajo que pretende hacer las veces de una presentación en tanto trabajo final como puede observarse la primera parte del trabajo retoma algunos aportes hechos desde el propio seminario materiales que ustedes pueden encontrar tanto en el cuadernillo como en en la plataforma e-learning digamos que se expone el marco teórico luego vemos que el trabajo se centra en los procedimientos en los emergentes va trabajando el gran procedimiento constructivo que es la simulación no pude leer todo el trabajo pero también a su vez implica sus complementarios la disimulación y la impostación también en tanto procedimientos constructivos a partir de estos emergentes se ejemplifica y lo recalco entre comillas con el propio texto y finalmente bueno se van trabajando distintos emergentes distintas nociones digamos primero el texto de la noción o de la categoría y luego el propio texto ¿no es cierto? la noción de rol y el trabajo con el texto la noción de sujeto interpelado por la ideología el trabajo con el texto y finalmente muy hacia el final se lee la hipótesis ¿no es cierto? que justamente tiene que ver con que este texto que en una primera lectura tiene es de una factura polifónica es lo que prácticamente en forma regular envían los colegas esa orquestación polifónica que parece sostenerlo a partir de los propios materiales con los que se construye en realidad lo que muestra es que se trata de un texto tremendamente monolítico monológico tremendamente digamos reproductor en tanto consolidación del binarismo genérico que continuamente va decidiendo en términos de reproducción imaginaria y de consolidación de ese imaginario hasta tal punto que los sujetos técnicamente no podrían ser definidos en tales términos los únicos que realmente podríamos definirlos de acuerdo con la noción que operativiza el trabajo son la raba y en alguna medida la viuda de Carlos es decir el texto lo que lo que está examinando no voy aquí a leer la pregunta problema en todo caso y la hipótesis se lo dejo para que ustedes lo reflexionen pero la zona problemática justamente estaría dada por ver por preguntarse cómo impactan estos procedimientos estos mecanismos en la construcción de boquitas pintadas y una respuesta hipotética es la que se juega hacia el final del texto entre digamos quisiera que quede en claro las recomendaciones que les damos a efectos de la elaboración del trabajo final son una secuencia que ustedes pueden tomar o no este trabajo tiene una serie de aciertos lo que quisiera marcar por último es que entre los desaciertos está el hecho de primero plantear primero el marco teórico y de allí comenzar con los emergentes y la ejemplificación en el texto cuando en realidad es al revés primero tenemos el texto y luego aparecen aquellas categorías aquellas nociones aquel aporte teórico que hace a lo que estamos tratando de formular con respecto a los procedimientos constructivos del texto o sea que uno de los desaciertos en términos de la visión del seminario sería colocar al texto en el lugar del ejemplo de la regla aplicación la otra cuestión que evidentemente también sería observable por lo menos dentro de las pretensiones de este seminario es que este trabajo plantea el juicio conjetural la hipótesis arriesga la idea a defender hacia el final cuando en realidad lo que nosotros primero tenemos es un problema arriesgamos una solución al problema y en realidad los procedimientos constructivos y el trabajo con estos tienen que ver con el cuerpo del trabajo a efectos de la validación de esa o no de esa hipótesis de ese juicio conjetural de otra manera ustedes habrán visto que en algún momento parecía que esto fuese una digamos una exposición a efectos de comprender que son formaciones imaginarias que es el rol y de pronto el texto se volvía el ejemplo bueno para no correr esos riesgos por más que muchas veces en este ida y vuelta muy tardíamente hallamos la zona problemática y aventuramos nuestra hipótesis en realidad en la exposición del trabajo conviene que esto sea justamente diseñado en la primera parte y a partir de allí trabajar en la resolución de ese problema con aquellas categorías aquellos procedimientos aquello que permita validar nuestra conjetura bueno espero que a pesar del tiempo escueto o de mi mala administración en realidad del tiempo se haya comprendido esto quedo a su disposición y los saludo y los saludo y los saludo y los saludo